El incendio forestal registrado en el municipio de Libres está controlado en un 80% y liquidado al 70%. Esto lo informó el gobierno estatal. Indicó que las 71 brigadas Coyote de la Secretaría del Medio Ambiente, así como la CONAFOR, SEDENA, Protección Civil Estatal y Municipal y Voluntarios, trabajan en las labores para atender el siniestro registrado en las comunidades de Rancho Viejo, Tehuatzingo y Guadalupe Victoria. De acuerdo con la información proporcionada, la conflagración que se registra en este municipio, localizado en la zona centro-oriente del estado de Puebla, ha afectado aproximadamente 120 hectáreas. El combate del fuego se realiza desde tres flancos. Sin embargo, se dio a conocer que las rachas de fuerte viento han complicado las labores para abatirlo.